Es la Caridad Internacional Yo ya no sé, ya no sé lo que me pasa Me quise olvidarte, pero más y más te quiero Yo ya no sé, ya no sé lo que me pasa Me quise olvidarte, pero más y más te quiero Perdóname tú, si piensas que te he mentido En verdad te amé, olvidarte ya no puedo Perdóname tú, si piensas que te he mentido En verdad te amé, olvidarte ya no puedo Cuántas veces te quise arrancarte de mí Cuántas veces quise alejarme de ti Pero este terco corazón no se resigna perderte Quizás no fui mejor Tampoco fui el único Simplemente fui diferente Adelante Maricielo No, no sufras, no sufras por mi cariño Más al contrario Más al contrario Gózame de tu memoria Perdóname tú, si piensas que te he mentido En verdad te amé, olvidarte ya no puedo Yo ya no sé, ya no sé lo que me pasa Pero más y más te quiero Perdóname tú, si piensas que te he mentido En verdad te amé, olvidarte ya no puedo Perdóname tú, si piensas que te he mentido En verdad te amé, olvidarte ya no puedo Con mucho amor y cariño Te canta Mar y cielo Me pidas perdón Claro que te perdono Pero no me pidas volver a tus brazos Amor Adiós y hasta siempre Vamos bailando por el cielo Así, 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 así Con estilo y elegancia El marco musical enamorados Uniformaditos Muchachitos internacionales Comodosan, comodosan, comodosan En verdad las que te he mentido Uniformaditos Gracias, esa starting Uniformaditos Gracias por ver el video.